Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué Es un ángel llegando aunque no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios Sin más, abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Si vuelan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendición No sé si el cielo bajó o qué fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles y Y que el mismo Dios está aquí Y que el mismo Dios está aquí Un saludo muy especial para todos ustedes Que ya se conectan con nosotros para celebrar la Eucaristía Para vivir este momento tan especial de la mano del Señor En donde Él nos ofrece el banquete de su palabra Y nos ofrece el banquete de su cuerpo y de su sangre Saludo muy especialmente a todos los que nos ven a través de TV Familia Allá en nuestro país hermano Venezuela Que Dios derrame muchas bendiciones sobre ustedes Y que los siga acompañando en su caminar También a todas las personas que aquí en Colombia Nos ven a través de Claro TV en el canal 906 A través de Direct TV en el canal 117 Y a través de Movistar TV en el canal 132 Que también a ustedes el Señor los colme de su gracia y de su amor A todos los que nos escuchan en Colombia a través de Radio María Dios derrame abundantes bendiciones sobre ustedes y sus familias En Medellín también a través de Amén Radio En Aguadas Caldas a quienes nos ven a través de Teleaguadas Y a todos los que nos ven en las redes sociales A través de YouTube A través del canal de la Arquidiócesis de Manizales Y a través de Facebook Y también a todas las personas que nos envían sus mensajes A través de WhatsApp para pedir oración Para pedir intercesión Que esta Eucaristía traiga para ustedes todo ese amor de Dios Toda esa bondad y esa misericordia Para que en Él continuemos firmes en nuestro caminar en la fe En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con todos ustedes Y con su Espíritu Les invito para que pidamos perdón a Dios por nuestros pecados Para que ante Él presentemos nuestro corazón contrito y humillado Para que ante Él reconozcamos Que estamos necesitados de toda esa bondad y misericordia Bondad que se acerca a nosotros a través de su Hijo Jesús Para levantarnos, para liberarnos, para romper cadenas y ataduras de nuestra vida Imploremos a Dios como ese publicano que subió al templo a pedir perdón Y que no se atrevía a levantar su mirada al cielo Pero que de allí salió experimentando el amor y el perdón También nosotros hoy digamos ante Él Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad Señor Ten piedad Soy pecador Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Soy pecador Soy pecador Ten piedad Y de mí Cristo apiádate Contra ti Yo pequé Y de mí Cristo apiádate Cristo apiádate Contra ti Y de mí Yo pequé Yo pequé Ten piedad Señor Ten piedad Señor Soy pecador Ten piedad Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Oremos Oremos Concede Señor a tus fieles prepararse adecuadamente a la celebración pascual para que asumamos seriamente la mortificación corporal y que su fruto aproveche la amor. Aproveche para el bien de todos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel Esto dice el Señor Si un malo se convierte en los pecados que había cometido y guarda todas mis leyes y hace lo que es recto y justo, quedará con vida y no morirá. No volveré a acordarme de ninguna de sus maldades y vivirá por haber hecho lo que es recto. ¿Acaso quiero yo la muerte de los malos? Dice el Señor. Lo que quiero es que se conviertan de sus malos caminos y vivan. En cambio, si un justo se pervierte para hacer todo lo malo y abominable que hacen los malos, no penséis que seguirá viviendo. No volveré a acordarme de lo bueno que había hecho. Morirá por su deslealtad y sus pecados. Vosotros decís que mi proceder no es recto, pero escucha, pueblo de Israel. ¿Será verdad que no es recto mi proceder? ¿No veis que en vuestro proceder es el que no es recto? Si un justo se pervierte para hacer el mal y luego muere, morirá por sus malas acciones. Y a la inversa, si el malo se convierte y deja su maldad y hace lo que es recto y justo, salvará su vida por abrir los ojos. Y convertirse de todas las maldades que había cometido, quedará con vida, no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela a la aurora. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Aguarde Israel al Señor, como el centinela a la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En el sermón de la montaña, dijo Jesús a sus discípulos, Dios, os digo que si no cumplís la voluntad de Dios, mejor que los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Sabéis que desde antiguo se mandó, no matarás, y el que mate debe ser sometido a juicio. Pero yo os digo, debe ser sometido a juicio todo el que se enoje con su hermano, y el que trate a su hermano de estúpido, merece ser llevado ante el tribunal, y el que lo trate de imbécil, merece el fuego del infierno. Por eso, si al ir a presentar tu ofrenda en el altar, ¿te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti? Deja allí tu ofrenda delante del altar, y ve a reconciliarte primero con tu hermano. Entonces, sí, vuelve a presentar tu ofrenda. Si te ponen pleito, procura arreglar por las buenas con la otra parte, antes de llegar al tribunal. No sea que el otro te entregue al juez, y el juez al guardia, y te metan a la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. Gloria al fin, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios siempre nos está mostrando la gran misericordia del Señor. El Padre del Cielo tiene un gran objetivo con nosotros, y es que todos alcancemos la salvación que Él nos ofrece por Jesucristo, su Hijo, en la fuerza, en el poder del Espíritu Santo. Nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios nos ama con un amor eterno, un amor incomparable. Nos ama con un amor que está más allá de nuestros límites, de nuestro mismo pensamiento. Por eso a veces se nos hace como complicado creer que Dios nos perdona, que Dios nos acoge, que Dios nos recibe. Porque, claro, nos sentimos frágiles, nos sentimos débiles, nos sentimos no merecedores de ese amor que Él nos da. Sin embargo, hoy, en su palabra, el Señor Belvino recuerda, por medio del profeta Ezequiel, que Él quiere la conversión de aquel que no esté en el camino de su voluntad. Y es que, de alguna u otra manera, todos nosotros, por nuestra fragilidad, por nuestra debilidad humana, somos pecadores. No existe ninguno de nosotros que nos salvemos de caer en el pecado. Yo, como sacerdote, también estoy expuesto de caer en el pecado. Y si yo me descuido y si yo no vivo la voluntad de Dios, también puedo ofenderle a Él. Por eso debo estar en una constante oración, en constante intimidad con el Señor, para que Él me ayude a mantenerme firme. Pero cuando, por algún motivo, nos hemos alejado de sus caminos, no desconfiemos de que Él nos está buscando, de que Él se quiere seguir acercando a nosotros. Y por eso la palabra nos habla de que aquel que se convierta va a encontrar la salvación. Pero, ¿quién de pronto se cierra esa posibilidad? El que, en su corazón, no desea realmente acercarse a Dios. Pero Dios nunca excluye a nadie. Y el Señor jamás saca de su amor a ninguna persona. Por el contrario, Él nos sigue amando siempre. Aunque, por algún motivo, nosotros le digamos que no. Por eso, hoy está como esa comparación de aquel que reconoce su debilidad, de aquel que reconoce su pecado, pero a la vez también reconoce que Dios es misericordioso. Alguna vez, estando en el seminario, leía, no recuerdo de qué santo era, leía, cuando yo me siento tan miserable que me creo no merecedor del amor de Dios, recuerdo que Él entregó su vida por mí en la cruz y recupero la confianza en Él. Pero también cuando, en algún momento, yo me siento el más perfecto, o el más santo, o el más grande de todos, recuerdo que también yo soy débil y que en algún momento puedo caer en fragilidad. Y vuelvo y me acerco a su presencia. Y es que ese es nuestro caminar constante, de nosotros realmente reconocer esa necesidad que tenemos del Señor. En otro retiro espiritual, un sacerdote nos decía también, decía, cada uno de nosotros tenemos un talón de Aquiles. A veces hay un pecado que es muy repetitivo en nuestra vida, y hay un pecado en el que tal vez caemos con más y más y más frecuencia. Y Él nos decía a nosotros, ese pecado es el que nos recuerda diariamente cuánto necesitamos de Dios y cuán aferrados a Él debemos estar. Pero cuando dejamos que el corazón se cierre, cuando de pronto dejamos que nuestro corazón se vuelva como piedra, pero no damos la oportunidad del cambio, ahí es donde perseveramos más bien como en el camino de la maldad, o nos quedamos en ese camino de la maldad, y no aprovechamos la gran misericordia de Dios. Entonces el Señor hoy nos llama a la conversión, a ustedes y a mí, a estar convirtiéndonos diariamente. Y la conversión es un proceso de todos los días. Pero si nos damos un salto al Evangelio, nos damos cuenta que también esa conversión pide para nosotros algo muy especial. Si bien la conversión es una vuelta a Dios, es que nosotros, que ustedes y yo, reconozcamos su amor y su misericordia, a la vez también la conversión debe generar en nosotros una consecuencia muy especial, y es la reconciliación. El ver al otro, el ver a esa persona que está junto a mí, no como un desconocido, no como un enemigo, no como un contrincante, sino verlo como un hermano. Por eso es que también Jesús, llega un momento en el que le preguntan, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús dice, el primero es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y el segundo es muy similar al primero, amarás al prójimo como a ti mismo. Jesús hace una síntesis de esa ley del amor, en el amor a Dios y en el amor al hermano. En el amor a Dios, nuestra conversión, nuestra vuelta a Él, nuestro volver al amor paterno del que salimos y al que nos sigue llamando. Pero también nuestra conversión debe llevarnos a reconocer al otro como el hermano, que también es hijo de Dios, que también está necesitado de Dios, que también busca al Señor. Y al encontrarlo a Él, al verlo como ese hermano que Dios me ha regalado, aceptarlo, llegar hasta Él, vivir cerca de Él, en fraternidad, en solidaridad, en misericordia, en justicia. Realmente con el hermano tenemos tantas oportunidades también de mostrar el amor de Dios. Y esa misma reconciliación y conversión del corazón me lleva inclusive a querer que el hermano, hermano, si está en el mal camino, también se convierta a Dios. Porque a veces hay que decirlo, a veces nosotros somos como hasta egoístas y queremos solo nuestra conversión, pero no pedimos por la conversión del otro o no nos alegramos cuando el otro también se acerca a Dios. que fue lo que le pasó al hermano mayor en la parábola del hijo pródigo. El hermano menor se acercó una vez más al padre arrepentido y el padre celebró que había vuelto. Pero el hermano mayor sintió, no sabemos si envidia, rabia, de pronto en su corazón que experimentó y no lo quiso aceptar como hermano. Nosotros no seamos así. Que la conversión, la vuelta a Dios, a nuestro padre del cielo, transforme también nuestro corazón para acoger al otro, para pedir perdón cuando nos equivocamos y para perdonar cuando alguien nos ofenda. Para que así también vivamos ese doble mandamiento. En la conversión, mostrando nuestro amor a Dios y en la reconciliación, mostrando nuestro amor al hermano. Te invito para que entonces nos dejemos tocar por la palabra y juntos continuemos en este camino de crecimiento. Que María Santísima sea también nuestra guía, nuestra acompañante y que como ella, también nosotros vivamos esa voluntad del Señor siendo sus humildes esclavos. Amén. Amén. San transformado en el cuerpo de Cristo vino transformado en la sangre del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Cristo nos dice, Domenico Man Este es mi cuerpo que ha sido entregado Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Oremos, queridos hermanos, para que este sacrificio que es mío, pero también es de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor estas ofrendas Con las que quisiste reconciliarnos Y por las cuales nos devuelves con amor la salvación Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque estableciste este tiempo privilegiado de salvación Para que tus hijos recuperen la pureza de sus corazones De modo que libres de todo afecto desordenado De tal manera se sirvan de las realidades temporales Que se puedan dedicar mejor a las eternas Por eso, con todos los ángeles y los santos Te alabamos proclamando sin cesar Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo y la tierra De tu gloria De tu gloria Oh sana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Te alabamos Te bendecimos Te glorificamos Eres maravilloso Señor Bendito seas Am vivo Bajado del cielo No hay nadie como tu Señor Toda la gloria Toda la honra Todo el honor Son solo para ti Bendito seas Bendito seas Bendito seas Bendito seas Bendito seas Bendito seas Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Señor mío Señor mío Y Dios mío Nosotros te necesitamos Jesús Tu amor Es el que llena nuestra vida Sin ti nada podemos Señor Hoy clamamos Desde cada una De nuestras realidades Pidiendo Que tu misericordia Se manifieste En nuestra vida Sálvanos Señor Porque a ti Te necesitamos De verdad Eres nuestro refugio Y nuestro alcázar Has entregado Tu cuerpo Y has derramado Tu sangre Para darnos vida nueva Vida eterna Sigue haciéndolo Señor Sobre cada uno De nosotros Sanándonos Liberándonos Levantándonos No nos dejes Señor Que nada nos separe De ti Queremos amarte Queremos adorarte Y bendecirte Por toda la eternidad Bendito seas Por siempre Señor Mis queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Que amamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con cada uno De nuestros obispos Con Señor Gonzalo Todos los obispos De nuestra iglesia católica Con todos ellos Señor Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también Y así con María La Virgen Madre de Dios San José Su castísimo esposo Los apóstoles Y los mártires Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Nuestro Señor Jesucristo Nos ha enseñado La manera de dirigirnos Al Padre con confianza Él nos ha invitado A que lo llamemos Padre Y nos ha dejado Esta bella oración Para que salga Desde el fondo De nuestro corazón Por eso y también Todos juntos Digamos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz Que la paz del Señor Esté con todos ustedes Con su espíritu Como hijos de Dios Nos damos el saludo De la paz Oh cordero de Dios Tú que quitas el pecado Del mundo Tú que quitas el pecado Del mundo Del mundo Tú que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Queridos hermanos Aquí está Jesús Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para cenar El cuerpo y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos guarden Para la vida eterna Amén Eres quien perdona Mis maldades Eres quien cena Mi corazón Eres quien me libra De toda opresión Tu amor y tu ternura Me acompañan Bendice alma mía Al Señor No te olvides De su gran favor Bendice alma mía Al Señor No te olvides De su gran favor Cuán inmenso es tu amor Cuán inmenso es tu amor Cuán grande es tu amor Infinita tu misericordia es Cuán inmenso es tu amor Cuán grande es tu amor Como el cielo Como el cielo De la tierra Has alejado Mis maldades Eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Alma de Cristo Santificame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Embriágame Agua del costado De Cristo Lávame Pasión de Cristo Confortame Oh mi buen Jesús Óyeme Dentro de tus llagas Escóndeme No permitas Que me aparte de ti Del enemigo malo Defiéndeme A la hora de mi muerte Llámame Mándame ir a ti Para que con tus santos Te alabe y te bendiga Por los siglos de los siglos Amén Padre bueno En este momento Quiero pedirte Por los méritos De esta Eucaristía Que hemos celebrado Que bendigas A todas las personas Que en este momento Están con nosotros Viviendo Recibiendo Sacramentalmente A Jesús Bendice a todas las personas Señor Enfermas Esas personas que Te oran Y que te imploran Diariamente Por su salud física Y espiritual O por la de sus Familiares y amigos Bendice a quienes Señor Están pasando Por momentos difíciles Que se sienten Atados Maniatados Que se sienten Señor Oprimidos Envía la fuerza De tu Espíritu Santo Sobre todos ellos Y obra con poder Señor Arrancando De sus vidas Como de la nuestra Señor Toda cadena Y toda atadura Derribando todo muro Y permitiendo Señor Que tu gracia Pueda llenar Sus corazones Yo hoy Señor Por los méritos Del cuerpo Y de la sangre De Jesús Te pido por ellos Y me uno A sus súplicas Tú eres grande Y maravilloso Señor Y para ti No hay nada Imposible Y nuestras oraciones Verán tu gloria Señor Y nuestras oraciones Podrán contemplar Las maravillas De tu amor ¿A quién más vamos a ir Si solo tú tienes Palabras de vida eterna? ¿A quién más vamos a A clamar Señor? Tú eres todo Para nosotros Por eso mi Dios Bendice a todos Mis hermanos Asístelos Acompáñalos Y ayúdalos Y que los frutos De esta Eucaristía Se noten En sus vidas Y en sus familias Que todos Aquellos Que a ti se acogen Que sepan Que nunca Quedarán defraudados Pero sosténnos En la esperanza En la confianza De la fe De que tú Padre del cielo Por tu Hijo Jesús Y en la fuerza Del Espíritu Hoy Nos estás Mostrando tu gloria Y nos seguirás Mostrando tu amor Amén Amén Oremos Que el alimento De tu sacramento Señor Nos renueve En la santidad Para que limpios Del pecado Participemos Del misterio salvador Por Jesucristo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con todos Ustedes Y con su espíritu Mira Señor Con benevolencia A tu pueblo Y considera que las prácticas Cuaresmales Exteriores Realicen su transformación Interior Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén Les invito a que nos consagremos A la Santísima Virgen María Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco Enteramente a ti Y en prueba De mi filial afecto Te consagro en este día Mis ojos Mis oídos Mi lengua Y mi corazón En una palabra Todo mi ser Ya que soy Todo tuyo Oh Madre de bondad Guárdame Y defiéndeme Como hijo Y posesión tuya Amén Que Dios Todopoderoso Los bendigue Y los acompañe siempre Y que su gracia Nunca los abandone Pueden quedar en paz Amén Gracias Madre María Madre preciosa Abre mi corazón Quiero escuchar su voz Madre María Madre preciosa Abre mi corazón Quiero escuchar su voz Quiero amarle con todas mis fuerzas Quiero hacer su voluntad Quiero entregarle toda mi vida Quiero servirle más Quiero amarle con todas mis fuerzas Quiero hacer su voluntad Quiero hacer su voluntad Quiero entregarle toda mi vida Quiero servirle más Quiero escuchar su voz 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 Gracias por ver el video